Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Huawei Nova 11 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Settings, Ajustes, y aquí en Ajustes abrimos la penúltima pestaña, System and Updates. Está aquí. Y luego pulsamos la tercera opción, Language and Input, y pulsamos la primera opción, Language and Region. Después de eso pulsamos la opción Azul, Add Language, añadir un idioma, y buscamos aquí en la lista Español, está aquí, entonces pulsamos el idioma y luego pulsamos Change, aquí a la derecha, así cambiamos el idioma del sistema. Ahora el español figura en la lista como primero, predeterminado. Y para eliminar el inglés de aquí pulsamos Editar, pulsamos aquí y confirmamos. Y aquí más abajo podemos cambiar también la región, pulsamos entonces Región Actual, buscamos por ejemplo Angola, y después de eso el cambio también está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario debajo y suscríbete al canal. Hasta luego.